Hoy ante el Olimpí. Bueno, yo creo que es un buen resultado. Creo que no es sorpresa que Unuras Progreso viene jugando muy bien. Las primeras jornadas nos hacía falta el gol, que gracias a Dios se está dando. Y pues es un punto que nos viene bien hoy. Una cancha complicada contra un rival complicado. Creo que sacamos un buen resultado y nos vamos contentos acá. Decir, profesor John Jairo, que es para valorarlo, que vale mucho más que un punto por el rival. ¿Ustedes los jugadores así lo ven? Bueno, en lo personal creo que, como te digo, es un punto que nos viene bien. Un rival complicado, uno de los equipos grandes. Y pues creo que sacar puntos de visita a cualquier rival es bueno y nos suman. Saliste muy lastimado. ¿Cómo vas físicamente? Bueno, al parecer solo es un guinces de tobillo. Mañana se hará una radiografía para ver el grado. ¿Y cuánto tiempo estaré afuera o si podría estar en el otro partido? Muy bonito, muy bonito. Gracias a Dios se pudo dar resultados. Hemos venido trabajando bien. Anteriormente en la jornada pasada jugábamos muy bien, pero no se nos daba los resultados. Siempre nos faltaba en el toque final, que era el gol. Y hoy gracias a Dios se dio. Ahora, ¿el esfuerzo del equipo lo valoran? ¿El punto? ¿Qué se han dicho ahí en el Camerino tras este 1-1? No, prácticamente aquí en el Nacional sacarle un punto a Olimpia como que hubiera ganado. Es muy difícil. Ya al tiempo veníamos con las estadísticas de que 7 partidos aquí, 7 partidos perdidos. Hoy se logra un empate. No un 3 puntos, pero se suma, se suma. ¡Gracias! ¡Gracias!